Como un homenaje a la música ecuatoriana Nuevamente, Walter Pascal y su orquesta Voy caminando hasta morir, solo pensando en tu querer Voy caminando hasta morir, solo pensando en tu querer Hay guambra ingrata que sufrir, si tu amor me detener Hay guambra ingrata que sufrir, si tu amor me detener Espero tengas compasión y que no olvides mi canción Espero tengas compasión y que no olvides mi canción Para ofrendarte un oración, que hace entregarte el corazón Para ofrendarte un oración, que hace entregarte el corazón Y la fiesta continúa, bailando y gozando hasta el amanecer Doce, licenciado Rodrigo Pasquen Música Música Voy caminando hasta morir, solo pensando en tu querer Voy caminando hasta morir, solo pensando en tu querer Hay guambra ingrata que sufrir, si tu amor me detener Hay guambra ingrata que sufrir, si tu amor me detener Espero tengas compasión y que no olvides mi canción Espero tengas compasión y que no olvides mi canción Para ofrendarte un oración, que hace entregarte el corazón Para ofrendarte un oración, que hace entregarte el corazón Música Y la fiesta continúa, bailando y gozando hasta el amanecer Doce, licenciado Rodrigo Pasquen Música Y así voy caminando, hacia mi oriente ecuatoriano Con estas canciones, lindas de mi niño Ecuador Música Bailando alegre me querras, bailando alegre me amas Bailando alegre me amas Y aunque no quieras tu serás, el amor mío y nadie más Y aunque no quieras tu serás, el amor mío y nadie más Música Música Y ya cansados, ya tus pies, ya terminarás de San Juan Y ya cansados, ya tus pies, ya terminarás de San Juan Te pediré que me lo despego una mirada y nada más Te pediré que me lo despego una mirada y nada más Música Vamos con esa alegría, con más saboresos Música 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 Música